Bueno, de aquí a dos años pueden pasar muchas cosas, pero es verdad que por qué no ser ambiciosos y luchar por una medalla en mis próximos juegos. O sea, yo creo que es un objetivo exigente, porque es así, pero por qué no soñar a lo grande, que es gratis, y trabajar por conseguirlo.